Buenas amigos de Youtube, soy el primo de Joan Sebastián, le traigo un creepypastas de Tazan Andreas, comencemos CJ, quedo en inframundo y quedo con sangre, cuando salí me transportaron como un puna, no me asuste ese era el problema, los fatamas de la mama de CJ con sangre, el cielo era sangre, yo me asuste, me llamaron y era CJ, que voy a matarlo, me asuste, seguí jugando, que me quede viendo, que era esa cosa, era el papa de CJ con sangre, tenía un cuchillo, fui a correr a pasar, me transportaron a la tumba de la mama, me asuste, la luna era rojo, me volvió loco, ta, me transportaron, mire que decía CJ, demonio, ven a la mama, repitió hasta que se murió, entonces corrí y salí, era todo sangre, CJ quedo en móvil, me asuste, me salió una cabeza diabólico y así dejo funcionar, dice CJ, exe no funciona, fui al escritorio, decía una carpeta, tú estás muerto, entonces fue todo pulgar arriba y suscribe, senderman, 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 los niños escaparán, senderman, senderman, a él lo entretendrán, senderman, senderman, con pata negra su trajidad, senderman, senderman, de seguro morirás. Ayun 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 Gracias por ver el video